Hoy ya estamos en vivo ¿Cómo están? Escuchas y visores de Gamorre Ansais Íbamos a hablar Del libro de Boba Fett De su capítulo 5 Pero tristemente Disney Plus Tenía otra idea Y entonces vamos a hablar de Mandalorian Temporada 3, capítulo 0 Porque eso fue lo que pasaron hoy En Disney Plus No pasaron el quinto capítulo del libro de Boba Fett Pero bueno, ahorita hablamos de eso Como siempre No estoy aquí yo solo Porque sería muy aburrido que nada más me escucharan O a mi punto de vista Entonces me doy a la tarea de invitar a mis amigos Son el crew regular De Gamorre Ansais Más uno Que son Emilio López ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Si te gustó el salto en el tiempo Del capítulo 0 de Mandalorian Sí Bastante Te digo Pero a ver, ahorita hablamos Paulina Hola Con tu bonita playera Del show equivocado El único día que uso una playera Que sí tiene que ver Y es el día que no sale Que no lo ponen Rey, ¿cómo estás? Bien ¿Qué tal? Saludos a todos Te digo ¿Qué dices? Nada, nada Aquí Aquí Ya Ahí ¿Nada más? ¿Nada más? Nada más Ahorita Ahorita Y José Manuel Cabello Que nos siga aguantando De Javin 4 No lo hemos cansado No lo hemos fastidiado Es un logro personal del crew Que José siga conectándose A estas pláticas Este Me da mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo sí le atiné a la sudadera Sí Tú sí traes la correcta Tú sí traes la correcta A ver Rey Avientate ¿Qué fue eso que vimos en la mañana? Ustedes primero Ustedes primero Porque Ah, bueno, mira De entrada Hay saludos de los que están conectados A tiempo Alex Glees Y Erick Contreras ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mira, Germán Ya llegué ¿Y Rey por qué se apareció? Ahora sí le gustó el capítulo Creo que todo lo contrario, Germán Ya ves que es bien Si le gusta al público Creo que a Rey no le gusta Entonces Pues Ahorita habla Ahorita habla Emilio ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas de ese salto Que dimos en la historia? Pues era algo que No esperaba Digo, esperábamos la aparición Del personaje Después del final Del capítulo anterior Donde, bueno Con La pista musical Quedó muy claro Quién iba a aparecer Próximamente en la serie Pero No esperaba que todo el capítulo Estuviera completamente dedicado Al personaje ¿Amando? Que Boba Fett no apareciera Para nada ¿No lo esperabas? Que no apareciera Boba Fett para nada No A mí me sorprendió Para bien Creo que hay algo que No sé si le va a gustar A la gente Que le está gustando El show O sea, bueno Que le está gustando Mucho el show Es así de Luego, luego Se siente el cambio ¿No? De 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 lo que es la narrativa Del Mandalorian A lo que ha sido El libro de Boba Fett Leía Es el mejor capítulo Claro Porque no es un capítulo Del libro de Boba Fett Es el episodio de Boba Fett Es el episodio cero De De La temporada 3 De Mandalorian Pero Pues yo porque soy un cínico Este José y Paulina No son No son tan cínicos Como yo Entonces Pues ¿Qué les pareció? Pues fue un buen episodio Del Mandalorian Del Mandarinas ¿No? Porque de Boba Fett No Y se ve que Y si sí es de Boba Fett Entonces se ve que ahí se fue todo El presupuesto En ese episodio Nada más En este Por eso hemos estado viendo Este Episodios relativamente Bueno No tan espectaculares Ajá No todo se fue en este episodio Definitivamente ¿Crees? ¿Crees? O sea que O sea que John Favreau y Dave Filoni Apartaron dinero Para hacer lucir al personaje Que crearon Y Y Pues que se vea como Pobre Boba Fett Algo así Porque no lo crearon ellos Y no lo creó Lo creó Este George Lucas Algo así ¿Qué mala eres Paulina? Yo creí Y yo dándote la palabra Porque dicen No Paulina va a opinar diferente No es tan cínica como yo Pero ¿Qué esperanza en José? Sí Pues nada más Para llevarle la contraria Creo que A lo mejor El problema Es que esta temporada Se llama El libro de Boba Fett Y se debería de llamar El Mandalorian Porque al final Boba Fett también es un Mandalorian Y al final del día Si no ves El libro de Boba Fett No le vas a entender A la tercera temporada Dos del Mandalorian Pues tampoco le entenderías Al cien por ciento Como platicamos ya En las ocasiones anteriores Entonces creo que lo tendríamos Que ver como una serie En conjunto Como un todo Nada más En donde de repente Te cuentan historias Del Mandalorian Y de repente te cuentan Historias de Boba Fett Pero al final Todas las historias Se van uniendo ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? Lo hablaba con Rey En la tarde O sea Está padre Esto que menciona José La parte de la conexión De las series Sí me gustaría Que fuera como Más inmediato Y no que tuviéramos Que esperar A final de año A lo mejor El año que entra Porque no hay fecha Todavía de la temporada Tres oficialmente Entonces está Está como en ese limbo De si la vamos a estrenar Es por ahí De finales de año Principios del año Que entra Pero De repente Si se siente así como Ey ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque el capítulo El capítulo es muy padre Y De repente Las preguntas que tenías Al final de la temporada Dos de Mandalorian Creo que aquí se contestan Algunas muy rápido O sea Ah mira ¿Cómo vamos a ¿Cómo se va a mover Mando? Ya le dimos una nueva nave ¿Se va a volver a ver Con Grogu? Ah sí Sí Tiene la intención De volver a ver a Grogu ¿Qué va a pasar Con lo del El Darksaber Y los otros Mandalorianos Y ahora Él es el líder Porque ganó El Sable en combate Ah mira Ya también nos adelantaron eso La bronca es que Pues Para continuar Eso todavía falta O sea No es ni la primera serie Ni la última Que se conecta con otras Hace unos años Las series de DC Lo estaban haciendo Muy bien O sea Lo que era el Arrowverse O sea Arrow Flash Supergirl Y la otra que era Legend of Tomorrow Como que corrían a la par En la temporada Y se iban entrelazando Tenían crossover O sea Está padre Eso está chido Le da sentido A un universo Pero aquí tenemos que esperar Un montón de tiempo Y vamos a tener Dos series en medio O sea Obi-Wan Y Andor Van en medio Antes de que veamos Al todopoderoso Este Mandaloriano De regreso Pero al final Al final creo que Muchos fans De la serie Del Mandalorian Que no estaban Siguiendo la de Boba Fett Hoy se enteraron Que tenían que verla Y la vieron Entonces Es un gancho Muy bueno Para que la gente Vea todas las series De Star Wars Independientemente Del título Bueno Al final No sé si en otros lados No las estén viendo Los cinco Que estamos aquí Bueno Rey No tanto ya Pues somos fans De Star Wars O sea Somos Sí por eso dije Fans del Mandalorian Fans del Mandalorian No fans de Star Wars Que hay mucho Fan del Mandalorian Que no forzosamente Es fan de Star Wars Bueno Y también O sea Fan del Mandalorian Porque tiene A Grogu A Baby Jod A The Child El Infante Ah pero Si ya te llega El rumor De que oye El siguiente episodio Va a ir a buscar A Baby Jod Te pones a ver Al menos el de hoy ¿No? Que Rey Que Ahí yo En la parte Que dijo José Que debería llamarse El Mandalorian Vamos Ya no nos hagamos Esto se tendría Que llamar La vida de Grogu ¿No? O la historia Grogu La historia Porque al final Es esto ¿No? Ahorita va a subir El rating De estos últimos Dos capítulos Porque en el que sigue Tenemos la promesa De que volveremos Vamos a ver a Baby Yoda Con su mallita Con su mallita De cota Porque si usted creyó Que ya había comprado Todos los Baby Jodas Que había podido comprar Se equivoca A partir de la siguiente semana Va a tener que buscar El de mallita De cota La Como el mitril Del señor De los anillos Le voy a hacer Le voy a hacer Su ajuar De 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 niño Este No Para Para el Dos de febrero Emilio Día de la Candelaria O sea Vista su Baby Yoda Este Con su Este Cota de malla Y casualmente Cae en el día ¿No? Va a ser el dos de febrero El estreno Sí No Este va a estar bueno O sea En el resto del mundo No sé qué van a hacer En México Claro que Espero que Algunos de los Múltiples dibujantes Que hay Ilustradores Se luzcan Con ese diseño Para ese Para ese día Rey Te estoy hablando Si tienes Tienes una semana Pero Por ejemplo Eso que mencionas De que la promesa De que va a aparecer Baby Yoda En el siguiente capítulo A lo mejor No eh A lo mejor Nada más regresa El Mandalorian Y oye Ya fuiste y veniste Sí claro Y Y eso lo ves Hasta la temporada 3 La temporada 3 De Mandalorian Ocurre entre El episodio 5 Y el episodio 6 Del libro de Boba Fett ¿No? O sea Toda la temporada Ah mire O sea Mando va a regresar Con Un hacha de vez Oye Esa ¿Dónde la conseguiste? Luego te cuento Y esa es la temporada 3 De Del libro de Boba Fett Pero O como están las cosas La temporada 3 Es el final Que esperábamos De la temporada 2 Y Boba Fett Es el que se acaba Luciendo En los primeros dos episodios De Boba Fett De Mandalorian Que 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 se conectaran Que el libro de Boba Fett Terminara y diera pie A la temporada 3 De 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 Mandalorian Que la guerra Que van a empezar En el capítulo En teoría 7 Si es que Vemos en el 6 A Grogu En donde ya perderíamos Otro episodio Para el desenlace De Boba Fett Entonces como que Faltaría Tiempo ¿No? De bueno A poco en un episodio Vas a darle el desenlace Que estamos esperando En cuatro episodios Y podría ser Que nada más fuera La introducción Para lo que viene Para la temporada 3 De Mandalorian Y que el libro de Boba Fett Fue un epílogo Larguísimo Para Para la temporada 3 Y Lo peor es que Los creo Los creo capaces Pero antes de Antes de De seguir Hay Hay comentarios Alex Vader Saludos Alex ¿Cómo estás? Este Lo conocemos por Alejandro Pero aquí se pone Alex Este Germán Ortega Dice El Razor se devaluó Le cambió A Emilio Minabu Fighter Por su Razor Antes de que El Razor Ya no tenga valor Eric Contreras Alayana El Mandalorian Ya tiene su historia Y su camino bien definido Fue muy bonito Regresar a ver Cómo le va Le va a Papi Jim Alex Exacto Algo parecido Al Señor de los Anillos Por fin Vi el capítulo Estreno del miércoles Dibujo de Rey Con Mayita de Cota Rey Ya te piden tus fans Segunda temporada Del libro de Boba Fett ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Creo que No sé Era algo que Como dijo Emilio Estábamos esperando Por la música Que vimos al final No decepciona eso De nuevo Yo creo que La primera escena En La carnicería En En la carnicería Estuvo muy padre Entonces así No sé qué opinen ustedes Pero Si era un Ya maten a alguien Ya dispárenle a alguien Corten algo Ya Del Boba Fett No, no, no Con respeto Con respeto Todo Todo con respeto Sí, córtale la cabeza Sí, abrazos Dándelo en dos Con todo y mesa Y mando Si es así de No No Soy tan Estuvo tan buena La pelea Que incluso Él se hirió Él se dio Un llegue Con el sable También Así de Mire Mire Si ellos no lo van a herir Yo me voy a herir Que esta parte es la que yo De repente Entonces no acabo de entender El contexto de la serie en sí Del libro de Boba Fett Porque Ya habíamos platicado Bueno, es algo que sale en Disney Plus Pues si no iba a ser esta cuestión de violencia De entre capos ahí del bajo mundo Y cazarrecompensas Íbamos a suavizarla Y esta escena Que empieza muy bien el capítulo Es bastante violenta Y bastante crudo O sea, parten a alguien a la mitad A full de pantalla ¿No? Habíamos evitado en el capítulo pasado Ver cómo le arrancamos el brazo Al lagarto Ajá O sea, lo veíamos muy sugerido Entonces Dices Bueno, entonces ¿Por qué si lo pueden hacer? No lo hacen Más seguido Yo sé que yo estoy mal por querer ver violencia Pero Es Boba Fett ¿No? Es Boba Fett Yo he estado leyendo reseñas en estos días Un poco pensando que Bueno, pues sí Me equivoco yo Al no tratar de ver la La serie como algo De que es Boba Fett reinventándose Boba Fett Buscando un cambio En su forma de ser Y Y no Veo que sí Muchísima gente dice ¿Qué es lo que nos están vendiendo? ¿No? O sea Hubiera sido La historia de otro mandaloriano Pero no de Boba Fett ¿No? Y de nuevo Este rollo de Boba Fett zen Pues decías Claro Es para Disney Plus Y hoy nos pasan una escena De verdad Violenta Violenta Con un cierre muy violento Pero también al mismo tiempo Boba Fett empieza A cosechar lo que está sembrando Ya por su forma de ser Como dices tú De una persona Completamente diferente Pues ya de entrada El Mandalorian Le va a hacer el trabajito gratis De bueno Si tú te portaste bien conmigo Pues yo también me tengo Que portar bien contigo No te voy a cobrar Entonces Al final Pues ya queda claro Con este episodio Que el problema No es la serie De que no puedo ser violento El problema es Que el personaje de Boba Fett Es el que no quiero Que sea violento Porque quiero darle Un cambio A su forma de actuar Para demostrarle Al No sé A la galaxia O a quien tú quieras Que si es posible Que de ser El cazarecompensas Más maldito De toda la historia Te puedas convertir En un muy buen líder Claro Digo Falta que la gente Lo compre Pero creo que Esa es la La tirada ya Del papel de Boba Fett De Él no va a ser ya violento Para eso ya tenemos A Mandalorian A Dean Yari Si queremos ver violencia Pues ve la serie Del Mandalorian Porque a él todavía No lo acaba de cambiar Por completo O sea Todavía le sale El cazarecompensas Que lleva adentro Sí, igual Igual y sí Pero No sé No, no, no Un día me dicen una cosa Y otro día Hacen otra cosa Entonces ya Ya no sé ni qué pensar Sí, porque Por ejemplo Si hemos visto Un cambio De la identidad De personaje Sería la de Mando, ¿no? O sea De cómo inicia La serie Al final Es así De Oiga Estoy totalmente Volcado a ser El papá De este niño ¿No? Estoy Estoy traicionando El credo De mi clan Por el niño Entonces Y él Sigue esta idea ¿No? Lo de Boba Fett Entonces creo que es Entendemos Y lo sabemos Desde el capítulo uno No lo hemos hablado Mucho aquí Pero creo que está siendo Es medio difícil Decirlo así Porque Pues escríbelo tú ¿No? O sea Creo que lo han construido Mal O sea Creo que lo han construido Mal Porque Porque con Mando Todos se las compramos O sea Mire Fluye así Pero Pero bonito Pero lindo Así Se las creo Y con Boba Fett Tenemos O sea No es que También lo hemos dicho No es que la serie Sea mala No Es que Las otras dos Las dos temporadas De Mandalorian Nos han gustado más Y lo que también El problema es que La gente Cuando veía Todo lo que hacía En Mandalorian Decía Bueno Si esto va a ser Mandalorian ¿Qué no va a ser Boba Fett? O sea Va a ser eso Y aumentado Y resultó que no Que él cambió Completamente Su forma de pensar Al final del día Yo llegué a pensar Por ejemplo Que el Mandalorian Le iba a mentir A la armera Y le iba a decir No No me he quitado el casco O sea ¿Cómo se lo pruebas? Y al final Su ética De Mandalorian Es tan fuerte Que dice Sí, sí me lo quité Pienso que Si le han preguntado A Boba Fett ¿Te has quitado el casco? Te contestan No, para nada ¿Quién se lo ha quitado? ¿Tú te lo has quitado? Boba Fett Antes El de ahora Se quita el casco Y le dicen en ese momento No, no Y antes que Antes que llegue En ese punto Tenías la imagen De la carnicería Son cosas Que al final Como dices tú Pues entonces Ve tú Y haz tu programa Pero De verdad que Estos conceptuales No nos los deberían De poner al final Porque dices ¿Por qué si está tan buena Dos? Y luego los cortes De carne Pues ves de diferentes tamaños Este de Duwak Este de Banta Este de Y no una carnicería Así genérica De la parte de atrás De un Walmart O sea Parecía la de Rocky ¿No? Yo estaba seguro Que en algún momento Iba a salir Poli Y así Es más Tendrían que haber sacado Uno en homenaje ¿No? Ajá Yo juraba que alguien Iba a pegarle A uno de los cortes ¿No? No Eso es medio sencillo Rey Costos O sea Si sale más barato Ir por unas veces Que diseñar una Bueno Pero aunque sea Como una silueta O algo así Sí O sea Imprimes esa La pegas en la pared Hasta el fondo Y dices Ah no manches A lo lejos Se alcanza a ver Una cabeza de Tonton Claro Vea Cinco pesos En el Office Depot Cinco pesos Por esa cabeza No O que lo hubieran mencionado ¿No? Que uno de ellos Pasara diciendo ¿Dónde están las entrañas De este Del guampa ¿No? Las están pidiendo Ajá O sea Vamos Si Si Porque seguramente No son reces De de veras Son reces Este Porque así Hollywood Pues haces una del triple De tamaño ¿No? Para romper ahí Un poco de acá Claro Cortamos de todo Entonces Dice Alex Si parecen puras reces Y dice Pues una pierna de ronto No se han visto rontos Exactamente Mira Rey Ya están tus detractores Jorge Bravo Yo me porté bien con Rey Y todavía me debe una Blancover Ventaneando aquí No Y te la va a seguir debiendo Pero Qué feo corazón Qué feo corazón Pero por ejemplo Mira Tienes esa cuestión Ahí de diseño Que dices Bueno es la carnicería genérica Y después haces algo Tan bonito Como Este Este mundo circular Este mundo en anillo Que No es como una idea Original de Star Wars Está en la ciencia ficción Desde hace mucho Pero se ve bien padre Entonces es así De Sí Sí se ve Oiga Quiero que esas escenas Se vean bonitas Se vean padres Se vean calidad cinematográfica O sea que Cuarón las vea Y diga Así quería que fuera Gravity Que Que esa Esa ciudad Ya la vimos En Las nuevas películas De Viajes a las Estrellas En la 13 O sea No Te digo que no es este Mucho más lograda No es una idea Este Original Hay una novela Que se llama así Creo que es El mundo anillo De ser del 60 70 No recuerdo Pero Y por ejemplo En Star Wars Al menos en los cómics En las novelas Se mencionan estructuras Así de este tipo O sea O son estaciones espaciales O son puertos O son casinos Pero Se mencionan Pero está padre El diseño Rey O sea Esa escena No te puedes quejar Esa escena Se ve padre De hecho Ojalá 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 La intención Pero a veces Según como le diera la luz La parte que se veía más blanca Luego se ve más oscura O donde hay sombra De pronto se ven las luces De los edificios Varias veces me llegó a recordar Un poquito El mismo diseño Del Darksaber Y de hecho La curvatura sí También es parecida Cuando lo mueven Como se ve El barrido Del sable No sé si fue intencional Recordar un poquito eso Con esta estructura O fue pura coincidencia No lo noté Emilio Voy a tener que volver a verlo Ya poniendo atención a eso No Emilio Estás enfermo Yo sí quiero volverlo a ver Yo también Porque Y por ejemplo José decía que Quisieras creo que Repitieran este Esta locación Digo que Regresen a este mundo Porque al final del día A lo mejor Es lo que está pasando Entre Mandalorian Y Gua Fett A lo mejor ya vimos Demasiado Tatooine Y en Mandalorian Pues no acabas de ver Nada de ningún De ningún mundo Te quedas con ganas De ver más Cuando ya te lo quitaron Y ya nunca más Regresas a estos lugares Este me gustó mucho O sea Con la idea de que Obscuridad Iluminación Y que va pasando O sea No es como un ciclo de día Sino que Siempre Y que además Creo que Creo que hay historias Interesantes que contar Porque hay un sindicato Ahí criminal ¿No? Que es para el que Trabaja Mando Y también fue padre Ver un exceso Y soy yo Seis Y mira Este De ese diseño Por ejemplo Este Alejandro nos dice En Elysium De 2013 Se vio algo parecido También en No recuerdo En qué juego De Halo Mucha gente Lo está comentando O sea No es como una idea Que esté nueva En la ciencia ficción Les digo O sea Aparece mucho Rey ya mencionó Viaja a las estrellas Le digo En el mismo Star Wars En cómics y novelas Se menciona Elizabeth dice A mí me recordó A Fundación La nueva serie De Apple TV Jorge Bravo Hubieran grabado En el mercado de San Juan Para que hubiera Variedad de carnes Bueno No te digo nada Jorge Porque te conozco Pero Ezequiel Pineda Jailo Por ahí faltó ver Al Master Chief Les digo que Del juego Charlie También menciona Lo de Alejandro Lo de Elysium Y Este mundo Ya había aparecido En otras películas Les digo que No es La idea más original Charlie Jepes dice Halo Wars Y Elizabeth Ugal De todo el episodio Tuvo esa hermosa calidad De nuevo Es lo que Dijo Paulina Ahí se fue Todo el presupuesto Se guardaron El presupuesto Para hacerles Ir a su personaje Y que el Boba Fett Esté en el triste Tatooine Llenándose de polvo Bueno Pero de hecho En este capítulo La parte de Tatooine Lucio más Prácticamente Recrearon la carrera De Pots Era el mismo camino Y Se ve casi Con la misma calidad Pues que ya lo tenían Ahí guardado Emilio O sea Seguramente En Lucas Fin Oigan Ya tiramos El render De lo del cañón Del episodio 1 No, no, no Guárdalo Igual lo ocupamos Pero no te adelantes No te adelantes Pero a lo mejor También es Ese es Otro punto Tienes que hacer Que Tatooine Se vea Como una película De 1983 No puede lucir Mejor Porque ya te estarías Contradiciendo Y siempre has tratado De mantener La misma estética visual Que la trilogía clásica En los planetas Que ya conocíamos Eso Y que Al final Hemos visto Mucho Tatooine O sea Hemos visto Tatooine En la trilogía original En la trilogía De precuelas Y como que Ah mira La estructura De las casas Es así Los poblados Son así La gente Se viste así Hace dos capítulos Quisieron mostrarnos Algo diferente Y todo Boo Boo Los Power Rangers O sea Cuando Cuando quisieron Mostrarnos algo De Tatooine Que no se pareciera Al Tatooine Que conocíamos Incluso reaccionamos mal No nos encantó Entonces también Ahí creo que tiene Una de las ventajas Que tiene De Mandalorian Por sobre El libro de Boafet Es que se mueven Locaciones que no hemos visto Que si nos sorprenden Y de Mandalorian Está tratando De recrear No Pues esto es lo que Esto es lo que había ¿No? Así es Tatooine Ya lo mostré Tiene que verse así Lo que dice José O sea No puedo hacer como Muchos cambios Al Palacio de Llama Porque si se acuerdan Que eran dos torres ¿No? Y al final Si estaba La escalera Del lado derecho Pues la escalera Tiene que seguir Del lado derecho No la puedes cambiar Al lado izquierdo O sea Oiga El trono Se ve Es un diseño horrible Que no lo estoy diciendo Pero Pero así lo hicimos En el 83 Ni modo Así Así se va a quedar ¿No? Si es esa parte De como A fuerzas ¿No? Tiene que ser así Hay un comentario Más o menos Largo De David Eduardo Contreras Fue genial Cuando Mando Se presenta Donde sus clientes En el local espacial Me recordó A los entornos De la serie De anime Del superagente Cobra No tengo La referencia David Otra cosa interesante Es que fue En plan secuencia Sin cortes Desde que se baja Del ascensor Luego el desarrollo De la escena Con los clientes Y finalmente Se va al ascensor Cerrando la escena Muchos saludos Gracias David Lo del plano secuencia Podría ser Este Un falso plano secuencia Se ve muy padre Si estoy de acuerdo Si estoy de acuerdo Se ve padre Y Pero ya después De que De que va con A entregar la cabeza Del cliente No olvidemos eso El Mandalorian Si está Si está mal Sale y busca A A otros Mandalorianos En este En esta No han dicho El nombre De Del Círculo Creo que no Lo mencionaron ¿Verdad? Y creo que nadie Lo 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 ha dicho Pero se Se va a encontrar Con nuestra vieja Conocida La armera Que era algo Que todo el mundo Está esperando Desde Pues Cuando la vuelve a ver ¿No? Y ¿Por qué la armera Parece ser la líder Sin ser la líder Que creo que Si es la líder Porque ya le quedó El puesto Porque Nomás son poquitos Que hay dos Que hay dos Cosas Una O sea El daño Que tiene El Mandalorian Que va cojeando Cojeando A un grado De que se va A desmayar O sea Casi llega Ya desmayándose Y cuando Voltea y le dice Cúralo Tú pensarías Ah bueno Ahorita va a sacar Este Todo un kit De cirujano ¿No? Y saca un spray O sea En serio El Mandalorian Sabiendo a lo que se dedica No puede cargar Entre todos sus tiliches Carga Un spray Ese mismo spray Para echárselo Él Él solito Y no andar Dando lástima Toda la rueda Esa Es el spray mágico Que usan los enfermeros En el fútbol Rey Ajá Por eso O sea La lidocaina En spray Luego no No la encuentras No sale Estás ahí No cualquiera Puede comprarlo Rey No O sea No tiene la licencia Para comprarlo Todo su dinero Se fue para cuidar A Baby Yoda No le quedó Para comprar Spray mágico Es que no sabe cobrar Se le pasa haciendo favores A gratis También Eso Y la otra es Como diseñador gráfico Emilio Claro Oye Oye Y la otra es Este Amigo Mandalorian Date cuenta O sea Tienes tu Eres parte de una secta Bien toxicota O sea Pero O sea Son ustedes dos Y se ponen en un plan Pero Mal plan O sea No Eso Eso Por ejemplo Bueno Eso queda claro Lo de la secta Tóxica Una Una de mis escenas Favoritas En The Mandalorian Es cuando se encuentra Mando con Con Bo-Katan Que lo rescatan En el bote Y que O sea Y que después de Hablando es así Ay Dios Eres un hijo de la guardia ¿Verdad? O sea Esos fanáticos religiosos Que están mal O sea Porque Nos habían venido Construyendo Que Mando Era el Ah mira Honorables Leales Este Nobles Y cuando llega La otra El otro personaje Así como famoso De los Mandalorians Que podríamos ver Ay Dice amigo Si eres de los Que les lavaron El cerebro ¿Verdad? Entonces A mí Esa parte Me gusta mucho Por como Muestra Como algo diferente ¿No? De las escenas Que me gusta Eres un hijo De la guardia ¿No? Así de O sea Tenías que ser Uno de esos Locos Desquiciados Y lo que dice Rey Oiga Somos tres Y nos vamos A matar Entre nosotros Si tenemos Broncas O no Y luego Ya no lo matas Pero lo corres Y dices Ya no eres Un Mandalorian Vete de aquí No te quiero Volver a ver Ya no eres Digno Ya no eres Ya no eres Digno Y lo que dices ¿No? Se va así como Pustristón El asunto ¿No? Después de Después del combate Después de De entregarse Así de Mire ya estoy Manejando bien El sable Ya me defendí Dice lo que tú Me dijiste que hiciera Lárgate Apósta Y se quedó Sin la lanza Ok Fue voluntario De cederla Y se convirtió En algo para Grogu Pero estuvo Nada de quedarte Sin lanza Y sin sable Y luego O sea Lo corren Así como De bueno Ya no eres Digno Vete de aquí De Sonora A ti A tu vaca Pero llévate El sable Que es así Como el símbolo Máximo De nuestro destino Y nuestra Civilización Y va Y no queremos Saber nada De ti Nunca más Pero es que al final Acababan de decirle Que si te lo regalaban Era una maldición Y Y Din Yarin Se lo ganó A A A A A A A Entonces era Ni modo O sea Si me lo dejas Nos vas a maldecir Porque Acabo de decirte Que si es un regalo Nos va de la Patara O sea Es que Lleva De tu sable Nuevamente Que estuvo a punto De vencerlo Durante el entrenamiento No le hubiera costado Tanto trabajo Pero creo Que Bueno Te falta visión No a ver Esto ya Esto ya le explicó J.K. Rowling En Harry Potter O sea Tiene que ser un combate En serio Si no No cuenta Si este fue de risa Porque al final Cuando Din Yarin Pudo haber matado A Vizla La armera Dijo No espérate Nos vamos a quedar Sin el 33% De nuestro plan Pero a los dos minutos No le importó Perder ese mismo 33% Al correr A Din Yarin De hecho Lo del Lo del Dark Cyber Creo que Creo que es más bronca Para los Mandalorians Que otra cosa Es decir Ya salió Ya apareció Nos va a dividir No salimos No avanzamos Y Por ejemplo Creo que de las escenas Más importantes Que mostró el capítulo Por eso yo digo Que si es de Mandalorian Este Temporada 3 Capítulo 0 Es la destrucción De Mandalore Ante el Imperio Que ahorita nada más Lo habíamos oído Mencionar Y ¿Cómo dice la armera? La noche de las mil lágrimas La noche de las mil lágrimas La noche de las mil lágrimas Y por ejemplo Los TIE Bombers Volando sobre Mandalore Y Haciéndolo Estallar Los que se doy Así como rematando ¿No? Así como decirlo Terminator Ajá Todo está referenciado ya Y por otro lado Que se menciona Pero no lo habíamos visto En imagen Que se ve muy espectacular O sea Pudieron haber aventado De ahí Oiga Un combate Los Mandalorianos Contra Contra Troopers Hubiera estado padre Pero Si entiendo Lo de la purga La noche de las mil lágrimas La película La película O la serie A lo mejor En vez que se les fue Por ahí a Demora Morrison En la semana Un tuit De que iba a salir La serie de Boca Tan Pudiera ser Que en esa serie Tocaran ese tema Ah, estaría padre Uh, ¿cómo perdieron ¿Cómo perdieron Mandalore a manos Del imperio? Porque al final del día Pues ya hiciste la explosión Que al final es Pues bastante compleja La escena Como para que nada más La vayas a usar Sin sonido 15 segundos A lo mejor Si te estás aventando La serie completa De esa historia Pues que Por ejemplo Lo que decía Hace ratito Elizabeth Que mencionamos también Se ve mejor O sea En general Todo el capítulo Tiene como un Se ve más padre O sea Se ve Como una película Y esas dos escenas Si se ven todavía mejor Uy Uy José Si quiero eso O sea Si manda Lucas Oiga Si no tiene ese pitch Este Estaría padre La última defensa De Mandalore ¿No? O sea Sabemos que van a perder Pero Pues quienes huyen Quienes escapan Uh Y te podrían Hacer Este Explicar toda la historia O del sable De Qué pasa si te lo regalan Este Lo tienes que ganar O sea Si lo seguimos Monkidion Los clanes ¿No? O sea Cuántos clanes hay Qué familia son Quiénes son los buenos O sea Bueno A quiénes seguimos Quién tiene derecho al trono O si está buena O sea Si Una película de dos horas y media Para Para Disney Plus Uy Si la quiero Esa 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 Si me Si me llama la atención Y Mira Hicieron una pregunta Ezequiel dice Boca tan En un tanque de Bacta Recordando qué pasó No bueno Anda Sí Sí Dice Elisabeth Creo que es un gran error Meter en este episodio Porque es inevitable Establecer comparaciones Pero existen Existen Y por ejemplo Elisabeth lo había dicho Hace ratito Creo que ese comentario No lo No lo pasé Que creo que tenían más libertad Al escribir a A Mando Que a Boba Fett Me queda claro O sea Boba Fett está como Amarrado Anclado en el de Oiga Quiero que él sea el héroe Y Mando puede seguir siendo el héroe Pero desgraciado Y Una pregunta de Por Y si es cierto Esto de que el sable pesa Se lo sacaron ahorita En este capítulo ¿Verdad? O ya lo habíamos visto Habíamos tenido referencia De eso Yo no recuerdo Ninguna referencia De eso Que se volviera pesado No Pero Si era así Le da mayor crédito A Bob Gideon Porque no se le notó Que a él empezara Cuando salió Con Mandalorian Con el sable Se lo acaban de inventar Yo pensé Que la escena O sea Del entrenamiento Iba a ser O sea Al final Vemos que Mando Se hiere Con el sable Porque O sea No es como Una hoja normal ¿No? O sea Que te la podrías acercar Y no te corta Sino que el sable Si Si te quema Yo pensé Que iba a ser Una escena De entrenamiento Como la que La que vimos En Rebels De De Kanan Enseñando a Sabine A usar el sable ¿No? Al final Oye Esta Esta no es mi arma Y por eso No cualquiera Digo Cualquiera puede Prender el sable De un Jedi Pero no cualquiera Se anima a manejarlo Porque le pasa Lo que le pasó Al Mandalorian Te acabas matando Solito Ajá O sea Es así Como que Como que Si tienes que tener Ese Ese entrenamiento Oiga Esto corta Por los dos filos Y dice Elizabeth Tugall Dice No En Rebels Dicen Si dicen Que el sable Actúa De acuerdo A la motivación De su portador Entonces Lo que dice Lo que Lo que dijimos No Pues Mop Gideon Que motivación Tenía Porque No lo vi Con broncas Para Para exprimirlo Estaba peleando bien Con el Mandalorian O sea Ahí Ahí Es uno de esos errores Que oiga ¿Por qué no lo habían dicho antes? ¿Por qué no habíamos visto Que se volviera pesado? ¿Por qué Sabine No lo menciona? ¿No? Oye Keenan Esta cosa No se puede manejar Pero Y al final En el combate Cuando Dean Jai Trae el sable Pierde Pero cuando Bisla Agarra el sable Pierde Entonces Es más una O sea Te hace perder El sable En lugar de Soteganar Es este Es la leyenda De Excalibur José Solo el elegido Y ya vimos Que Pues el más elegido Creo que es Moff Gideon Bueno pero no será Que no estén Acostumbrados Yo sé que Tienen como Muchísimas armas De todo tipo Los Mandalorianos Y eso Pero Si el sable Corta por todos lados Como acabas de decir Que no estén Como acostumbrados A tener algo Que sea como Tan peligroso Y que no lo sepan Manejar O sea Porque dice que Estás peleando Contra de él Y no con él O sea Como que estoy Tratando de Atacarte Sí Pero al mismo Tiempo Darme cuenta Que no me vaya A rebanar Un brazo En el proceso Como la primera Vez que tu mamá Te dice Pica la cebolla Hijo Ajá Y no sabes Que va a pasar Y lloras Dice Ezequiel Pineda A Vizla también Le pesa el sable Porque Porque es Excalibur El Dark Saber Es Excalibur Solo el más apto Puede Puede portarlo El heredero Va a ser Grogu Exacto Ándale Dice Elisabeto Gualde Porque Gideon Tiene la motivación De matar Mando no quiere matar Pero tampoco quiere perder Y por eso lucha Contra él Pero es una explicación Muy sacada de la manga O sea Si pareciera que El sable Solo responde A Otras personas Ni Mando Ni Vizla Pudieron Ahorita En relación a lo que Acaba de comentar José Te narran que fue Un El primer Mandalorian Jedi El que Creó el sable Y ahorita en este capítulo Mando hace La referencia Que Grogu Es un expósito La armera Como que brinca Bueno Si fue un Jedi El que forjó ese sable No va a ser otro Jedi Mandalorian El que sea el elegido Y lo pueda manejar En este caso Vendría siendo Grogu Eso estaría genial Pero Digo No ahorita Debería movernos Al menor En otros 100 años Todavía es como a futuro Falta un buen rato Para eso Si o sea Porque Grogu Tiene 50 años Que te gusta Mínimo otros A ver Yoda tenía 800 Y estaba viejo Le faltan como 50 años A Grogu Para hacer eso Mandalorian no lo va ¿DiJari no lo va a ver? No lo va a ver Ni Ni la armera Ni No Está 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 complicado O sea Es de esas cosas Que creo que Lo han escrito Tantos Lo agregan en Clone Wars El Dark Saber Le dan como una mitología En Rebels Lo retoman Y luego En The Mandalorian También Y ahora aquí En el libro de Boba Fett Pero como que No nos ha quedado claro ¿Qué pasa con eso? ¿No? O sea Todo lo que dijimos No será tan bien Para no volver Invencible Al Mandalorian Porque digo Si lo pones Con su armadura Vescar Y como un gran espadachín Pues ya ¿Quién lo derrota? ¿Quién lo derrota? Solamente un Sith O un Jedi Sería el único Que le podría dar batalla Y como en teoría Esta serie No es para que Estemos viendo Sith y Jedi Cada rato Pues como que Perderías el chiste De pues saca el sable Y mata lo que quieras Ajá Así sería así Como Como eso Mira dice Elizabeth dice Gideon Y los otros Son ambiciosos Mando y Sabine Saben la responsabilidad Y no quieren asumirla Bueno No creo que Mando Quiera la responsabilidad Creo que Sabine Si le reulló a la responsabilidad Y le pasó el sable A Boca Tan Y por eso dice La armera Que también Eso no resultó Porque tenía que ser ganado En combate Jorge Bravo Dice Inviten a Elizabeth Tienen los mejores comentarios A veces Dice Ezequiel Pineda Confiemos en Favreau Y Filoni Nos han dado mucho Así que tienen Mi voto de confianza Pero ya Como que tendrían que ir Cerrando esa historia Ezequiel O sea Si Está muy abierta Tiene muchos huecos Nada más Nos hemos asomado En rendijitas Y no acaba de Convencernos Su lógica Pero es así Desde esas cosas De A ver qué pasa Yo creo que Este es así de Es uno de los grandes misterios Que teníamos De hecho desde Desde que vemos En la temporada 1 Que Moff Gideon Sale del TIE Con el sable Si te quedas así de Wow O sea Es así de Era lo que habían mostrado En Rebels Y en Clone Wars Y cuando vemos Al final de la segunda temporada Que él se queda Con el sable Que va a pasar ahí ¿No? Eso va a estar Eso va a estar interesante Pero Total que eso Quedó en nada De una batalla Entre Bo-Katan Y Din Yari Que al final El día no se dio O al menos No se sabe todavía Si Bo-Katan Lo retó Y perdió En combate con Din Yari O que rechazó Su propuesta De matrimonio Esa también Es decir A ver momento Entonces Si él va a reinar Si yo me caso Con él también Que era como el meme Que rondó Hacia el final De la temporada 2 De Mandalorian O sea Después de que vimos eso Dice Ah mire Quién sabe Una película De Una película O serie de Bo-Katan Creo que podría funcionar Pero también Como que al Lucasfilm No le corre el tiempo Entonces así de Ahorita O sea Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Total Que Mando Se despide de ellos Los deja ahí Le dicen apóstata Porque se quitó el casco Le dicen Dónde puede purificarse De nuevo Esas minas No existen Supongo que la temporada 3 de Mandalorian Tratará de eso De que él Trata Aparte de ver A Grogu De volver a hacer Un Mandalorian Según el credo Esas minas También nos las sacamos De la manga Pero bueno Pero total Que ya Nos vamos a Tatooine En una escena Medio rara Esa del transporte Que creo que la mandó A hacer Pero a mí me dio risa Porque al final Es lógico ¿Cómo te mueves Un planeta a otro Si no tienes nave Y nadie te va a dar Un aventón? Pues compras tu boleto De avión De Naves comerciales Transporte Aunque la escena De las armas José La mandó pedir El de marketing Para que viéramos Las armas Del Mandalorian Y mire Todo ese Ese cofrecito Vamos a ser una figura Mandalorian Con todas sus armas No, no Soy una figura Vamos Ahora que se va A usted A pelear En el Walmart Por su casco Ahora que lo rematen Ahora se va a tener Que pelear Por el portafolio Y ya le enseñamos Que es una pistola Unos Darditos Unos O sea Esa escena De verdad ¿Para qué? O sea ¿Para qué? No entendí Porque De nuevo Y de nuevo No es que esté mal Pero A lo mejor es Yo quiero que hagan Clichés narrativos Pero si dices Ah, le van a quitar Todas sus armas Algo va a pasar Dentro de la nave Donde vamos a ver Dos cosas Uno O que Pues le va muy mal Porque no tiene Sus armas O Que Es muy bueno Aún sin armas Es muy bueno Es MacGyver Con un tenedor Los va a vencer Exactamente Y esa O le podían haber Robado el sable Por ejemplo Algo Vimos tantito En Rebels De repente Este sistema De transporte También También en Clone Wars Pero si la parte Es como muy gratuita No es así de A ver Quiero que saques Las armas Y si Hazro Oye Anotaste cuántas Fueron Sí Porque vamos a Vender ese Paquete Deluxe Ahí creo que La única falla Que tuvieron Es no haber Utilizado El transporte Que está en Star Tours Que eso hubiera Sido como Digo La gente se está Olvidando de Star Tours Para ir a Galaxy's Edge Vas a ver Que tu próxima Visita a Disney Vas a regresar A Star Tours Porque te quieres Subir al mismo Transporte Que utiliza Mandalorian Y que además Es el que habían Usado en Rebels O sea En Rebels Si lo usaron Pero aquí usaron Uno completamente Distinto Entonces Ahí creo que Si les falló El volver a Meter En la mente A todos los fans La atracción Star Tours Que podrían Haberlo hecho En medio Lo hicieron con el piloto Bueno el robot Que le está diciendo Que deje las armas Y todo eso Pero Es un título Genial De Disney Y meter su propia Atracción En la serie Y hoy te anuncian O sea Te podrían haber Anunciado al mismo Tiempo En Disney Ven mañana Y ya vamos a tener La animación Del viaje De Mandalorian A Tatooine Ajá De esta ciudad Anillo A Tatooine Ese viaje ¿No? Y de hecho Y te sientas Junto al niño Rodiano De hecho Incluso a la línea Así se podría Llamar Star Tours O sea Podrías poner En Aura Star Tours Y referenciar El parque La atracción Como dice José O sea Hubiera sido así Ya Mire pues sí ¿Qué tiene de malo? ¿No? Con lo bueno Es canon Más canon Tu atracción Ajá Lo que yo temía Es que le perdían La maleta Sí pero No pasó O sea Como que teníamos Varios la idea Que pudiera ocurrir Eso Que mostraran Algo con eso Y no Y Iván González Dice Si le hubieran robado El sable Esa trama Es más para la serie De Mando En sí Y hubiera robado Tiempo Mi lectura Es recalcar La importancia Que Mando Tenga su propia nave Ahí vamos Ahí vamos Apenas vamos Llegando a Tatooine Apenas vamos Llegando a Tatooine Donde aparece Otra vez Esta mujer Sacó la lotería Es así De Estoy en todo Estoy en todo Soy un personaje Recurrente En las series ¿No? Pues ha salido De poquito Pero la recuerdas Muy bien Porque también Su papel Lo hace muy bien Ajá No la recordamos Muy bien Porque es igualita A la Flora Estoy pensando Que en algún momento Va a decir Mamá Prende la videocasetera Porque voy a salir Con el mando Porque va a salir Con el mando No o sea Es de los personajes Que han sido Recurrentes En Las tres temporadas Que tenemos De series De Star Wars Ella ha aparecido Es un personaje Como que Que está Muy definido Que le puede servir A todos Así además Sin broncas Oiga Soy dueña De un hangar En Tatooine Y por X o Y Todos acaban Un día en Tatooine Entonces mire Aquí sin broncas Creo que lo que sale Sobrando es que Tuvo un date Con un Yawa Sí Teníamos que darle Diálogos Dice Isaac Díaz Alex Lora Galáctica Es de colección Todavía no tiene figura ¿Verdad? No Ni anunciada No Se están tardando Ese wey Ya se está Haciendo Se está escribiendo Solo Tenía que haber venido De premio Con Con el Razor Tendría que haber venido De premio Con el Razor Volvemos a ver A los Pit Droids Y a otros A la unidad TR5 Y ahora Agregaron Al Droid Al BD Amo la cantidad De sentimientos Que tienen Esos droides Desde Desde el juego Desde el juego O sea La primera vez Que lo vimos Fue en el En el Jedi Fallen Order Este Es un Super personaje O sea Nada más le ayuda Al protagonista A Cal El BD One Pero Es la onda Ah no Pero también Los otros O sea Desde que tienen miedo Y son así Como trabajo En equipo Y tienen celos Y envidia Los Tristuches Muy complejos Tristuches Sí Esto No pero Este es así El Esta semana Que Este Ay ¿Cómo se llama La compañía De los videojuegos De Star Wars? EA 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 Anunció Tres nuevos juegos Uno de ellos Ambientado En En la saga De lo de Jedi Fallen Order No sabemos Si es continuación O O narrarán Otra historia Con otros personajes Ojalá y sea A continuación Porque me gustó Mucho Este Y que aquí Vemos por primera vez Al BD1 En live action Que a mí A mí A mí me late Su figura Y me late La personalidad Que Que tiene el droid Y aquí con el El Cal Kestis Que Qué buen invitado Sería para la mole Este hombre Creo que también Sale en Gotham Que es el Joker Pero Pues dicen que Star Wars Y que luego No es franquicia Rentable Y ahora sí Vamos a lo que A lo que decía Este Alguien De la parte De que Mando Se hace de una nueva nave ¿No? Creo que para Para eso fuimos a Tatooine No tanto por Boba Fett Sino por Necesito una nueva nave O sea El Razor Creed Valió Lo volaron en pedazos Todas las cosas de Mando Se acabaron ahí O sea Y Y Y se fueron por El Uno Uno de los diseños Que En esta revaluación De 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 la trilogía De precuelas En este Apreciar de nuevo Lo que en algún momento Diamos Se fueron por el diseño Del Naboo Fighter Esta imagen es De los primeros conceptos Que salieron ¿No? De las precuelas De Doug Chang De Doug Chang Episodio 1 Y Doug Chang Al final aparece también En los créditos De Mandalorian Y en los Bueno En los de Libro de Boba Fett Sí o sea Es Al final es de los diseñadores ¿No? Exactamente Entonces es Retomar su mismo concepto Y bueno Si estamos tomando Todo lo de Ron McWarrie Pues ya Hay que empezar a tomar También mis diseños ¿Qué es eso? ¿No? Lo hablaba con Ray Este Hace rato De Mandalorian Referenciaba A la trilogía original En una cuestión De homenaje En una cuestión De que nos guste De manipularnos Los sentimientos Pero de repente Estábamos pensando Episodio 1 O sea La generación Que vio episodio 1 O sea Los niños que vieron Episodio 1 Andan en sus 30 40 años O sea Claro que ya también Les puedes mover El 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 Sentimiento ¿No? O sea No nada más Es para Los viejos De la trilogía original Sino Para la gente Bueno A ellos les van a dar La serie de Obi-Wan Espérate Un par de meses O seis meses Ajá Pero Pero que hayan usado Este diseño Si es Mire También nos acordamos El El diseño es bonito El diseño es muy bonito La primera vez que yo vi Los Now Fighters Dije Mira están padres O sea Son muy diferentes A A A la Sex Wind ¿No? Bueno ya tienes 10 años ¿No? La última vez que Hasbro Puso la lenta El domo donde va a entrar Grogu El domo de Grogu O El domo del Homero Móvil El domo del Homero Móvil El domo del Homero Móvil Esa Es Es un diseño padre Es una Es Seguramente Hasbro Está así de Rápido Rápido Háztela Háztela Es así Y hay que Hay que darle velocidad A eso Le digo Me gusta El Naboo El Naboo Fighter Y Sí me gustó verlo Está padre Pero me queda una duda Es realmente una nave práctica Para un cazador de recompensas Si captura a alguien ¿Dónde lo pone? En el domo del Homero Móvil Pues considerando que ya nada más carga cabezas Ajá Es como que no necesita mucho espacio En el domo podría ir la cabeza Emilio Y el La clavas En la antena De adelante Y ya Creo que lo ideal sería que se manejara Como en Rebels Que tengas una nave grande Donde esta nave la pueda meter Adentro de la nave grande Entonces como para una misión de escape O de cazar algo La uso Pero para viajes largos Ya tengo mi nave gigante Tu nave Pero José Haciendo trabajos de a gratis Nunca vamos a obtener lana Para tener este Un carguero Para meter el Naboo Fighter Pues la nada sacó muchos créditos Para comprar esta navecita Ajá Entonces Es así Pobre este Pobre man Al final En agradecimiento por la ayuda Que le va a dar La heredara El Slave One Que Ya no sabíamos No creo No Y además Hubiera pasado Lo habíamos comentado Hacia el final De La temporada 2 De Mandalorian O sea Cuando teníamos la idea De que Boba Fett moría Ah mira Pues Mando se queda Con el Con el Esclavo Uno ¿No? O sea ya Si Boba Fett no muere Yo no veo a Mando Con el Slave Con el Esclavo Uno No y además El Boba Fett Se está reinventando Ya no es como antes Se tiene buen corazón No pero si tiene apego Por su nave O sea no es un Jedi O sea también También lo explican ahí O sea cuando habla Con la armera Los Jedi Son la antitesis De los Mandalorianos Nosotros Somos fieles Somos este Fieles O sea no No podemos dejar ir Las cosas No nos desprendemos De manera sencilla Mira dice Ezequiel Pineda Dice Además creo Ya después de esto Ya no andará cazando No sabemos O sea Pensaríamos que no Pero se sigue dedicando A eso Bueno al final Le pregunto a Fenec Que tengo que cazar O sea Él aceptó un trabajo De cazar recompensas Y ya después Le aclararon No nada Necesitamos tu músculo Pero al final Él aceptó feliz El trabajo De cazar recompensas Compensa otra vez Porque está Lo que se dedica O sea no tiene planes Lo que se ha dedicado Toda su vida No y además Teniendo otras opciones O sea oye Ya se fue el Grogu Te puedes unir a nosotros Al equipo de De Bo-Katan Y tratar de Este Poner orden En Mandalore No lo hizo O sea Podría volverse Un agente de la ley Con el El Grip Garga Ahora que ya no va a estar Cara Dune Tampoco lo hizo O sea Él sigue siendo Un cazar recompensas O sea Cualquier otra cosa Como que no se le da Que ahí Han generado toda una Cultura sobre el tuning De los carros Y entonces Quien sí entiende De esto Ah claro Están hablando De cosas pesadas Pero aquí Hablar tanto De piezas Que no existen O sea O sea Me parece que Eso lo hace bien Es una escena Que se vuelve Muy pesada Muy pesada Creo que Tiene que ver En los diálogos Te digo que Creo que esta escena Pudo haber sido Un montaje Muchísimo más ágil Muchísimo más rápido Que hemos visto En otras películas O sea La cuestión de Oye Vamos a armar La nave El barco El bote El coche Lo que sea Es un montaje ¿No? Y lo vemos acelerado Y vemos Cómo lo van armando Y toma Este Diez segundos Quince segundos Pero creo que Ese tipo de escenas No las vemos En Star Wars O sea Esa Cinematografía Por decirme De alguna manera No está incluida aquí ¿No? O sea Es así de Nos cuesta trabajo Romper con lo que Ya hemos mostrado ¿No? O sea Si solo hemos mostrado esto Pues nos vamos a ir Por estas tomas Por estos encuadres Por esta Sí Yo sé que otra película Lo haría Nosotros no podemos hacerlo Sí podrían Porque Star Wars Ustedes son muchas disolvencias Podrían haber No sé Está la nave Están todas las piezas alrededor Rápido una disolvencia Y después ya Lo ves que están terminando No era necesario Sí O sea Sí Pero quisieron como mostrar El hecho de que Le están armando ellos dos ¿No? De que Mando Está poniendo Ahí sangre En el armado de la nave Pero Que al final No tanto Pero lo vimos en episodio uno Con Anakin Armando su Podracer Que sí lo ves Con la llave de tuercas Dándole los últimos ajustes Y ya Ya Echándole ahí A perder todo Pero más o menos Como que me recordó Ese momento De episodio uno En donde ves a Anakin Tratando de Echar a andar su Podracer De acuerdo Pero los ves Haciéndolo Aquí De nuevo Lo que la hace Que se vuelva como Larga Es que son diálogos Que no te llevan a nada Podrían haber tenido Toda esta dinámica Del armado Y tener diálogos Que nutrieran en algo La trama ¿No? O sea Oye ¿Y por qué vas a ir a buscar Al Grobo? Ya soy papá ¿No? O sea Algo Pero se la pasaban Hablando de piezas Que hice En serio Y que pudo haber quedado Claro con un diálogo ¿No? Oiga Tiene cuatro diálogos De piezas Que Oiga Hable de otra cosa ¿No? Y lo que dice José O sea Te recuerda mucho Al A Anakin Armando El 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 Podracer No bueno Después lo vemos Correr la misma ruta De Anakin O sea Si estamos en Oiga En este vamos a referenciar Este episodio 1 La amenaza fantasma Sí, claro Anakin y a Luke Después referencian también El cañón De Begar Y de hecho ves El Juan Prat ahí Que se supone que Luke Pasaba por ahí Disparaba Ajá Y no Y cuando Pues vemos la misma rampa Que Que Anakin Se lleva En 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 La guerra Eso está padre Al final Al final Te digo Yo no pensé Que me emocionaría Ver algo así Ah mira Si está chido ¿No? O sea De 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 Todo lo malo Que podría la gente Decir que tiene Episodio 1 Y Reyes Así Tiene una lista Como de 20 puntos O sea Creo que de las cosas Que Todos coincidimos Oiga La carrera de Pods Ah la carrera de Pods Está padre O sea Es así Es un punto Bien hecho De los efectos Especiales Es emocionante Tiene humor Tiene acción Es una de las escenas Fuertes De episodio 1 Y aquí La hacemos Casi de nuevo Nada más Faltó ver A Aura Singh De nuevo Se supone Que ya está muerta Pero Bueno pero No sabemos O a los tus Que están Unos disparitos Por ahí Lo pensé José Lo pensé Todos 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 Porque nos pusieron El encuadre No estaba No estaba El tus Que nos pusieron El encuadre Todos pensamos Eso Pero pues ya ¿Cuáles? Si ya nos mataron A todos Ya nos mataron No mataron A la tribu de mando A los tus Que es de la clásica De Buntaip No los mataron Ellos están En cada curva Esperando a los corredores Bueno Y ya al final Del Del vuelo Ah bueno Hacemos Esa escena Del vuelo Es este Hay mando Siendo papá ¿No? Este Presumiendo la nave Ahí con el niño Y volvemos a ver Al Otro de los que tiene Chamba segura ¿No? El El piloto del ex Wim El Carson Teva Eh Vuelve a aparecer ¿No? Le dan los trabajos Más Pinches De la galaxia O sea Oye ¿Qué te mandaron Cuidar? Tatooine No pues sí O sea Creo que Creo que no es muy Buen elemento De la alianza De la nueva república O sea Porque si le dan Los trabajos Más pinches Así de ¿Qué estás cuidando? Tatooine En serio Y el otro piloto Es el que fue El doble de De Luke De Mark Haley Ajá De Luke Skywalker En el final de temporada El Max Lloyd-Jones Es el otro piloto Es así de Ya Ya tiene doble figura Bueno ya tiene su figura De acción El doble Para que no Para que no Aleguemos así de Oiga y usted ¿Qué va a firmar? Te digo Pero ¿Cuáles son las probabilidades De que coincidas Con el niño Que te tocó de pasajero Cuando tú llegaste a Tatooine Y ahora resulta Que ese mismo día Que tú pruebas tu nave El niño se va de Tatooine Y lo vuelves a ver En la nave Es Diría un amigo Es la magia del cine La magia de Disney Plus Permea la serie Y dice Mire Que se vea bonito Que se vea bonito Creo que era una escena Innecesaria Mostrar en la nave Al niño Pero al final Es De Mandalorian Es papá Entonces Es que no se nos olvide Que de Mandalorian Es papá Entonces por eso También lo quieren Aquí lo interesante Sería que nos dijeran Cuál fue el itinerario Del niño en Tatooine Y así vamos a saber Cuántos días se tardaron En reconstruir la nave En armar Estuve una semana Me parece bien Que hayan armado El nuevo No le dio nombre ¿Verdad? No No le dio nombre Todavía no Todavía no tiene nombre El Razor Crest 2 No, pero yo por lo que entiendo Razor no es un nombre No, sino una marca Es como el modelo De la nave Es como el otro Es el modelo Es el modelo Necesito un Razor Necesito un Razor No, no Esto es cualquier cosita ¿No? Entonces No es un nombre Yo pensaría que sí O sea Estoy casi seguro Que tiene Que tiene este Modelo ¿No? Porque lo menciona Que es una cañonera Que yo Emilio A mí me surgió una duda Este Ella le dice Esta nave Es un modelo especial Hecho para la reina ¿Sí? Que como lo entiende Bernardo Es ok Si es para la elite De tropas de la reina Pero Yo Por Que la había acompañado La tengo que ver En el Doblada ¿No? En español Pero dice Es para la reina Y Amidala En algún momento Llega A Coruscant Piloteando Una de estas naves Yo sé que en ese momento Ya no es reina Pero pues bueno En su momento Lo fue ¿No? Entonces Sería interesante Que resultara ser La nave Que pilotaba Padme ¿No? O tú ¿Cómo ves? Yo lo interpreté Nada más Como que era una nave Real Era para Venía de Nabú Era para las tropas De la reina Bueno Pilotos de la reina Pero no No lo sentí Como que fue Una referencia directa A que Esa nave Perteneció A alguna de las reinas En especial Porque se le ve un texto Habríamos que ver Si coincide Con alguna De las naves De episodio 1 ¿No? Se le alcanza a ver Alrededor de la cabina ¿No? Se ve Y por ejemplo Y el texto Se ve mejor En 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 La nave Que pilotea Anakin En episodio 1 De hecho Por ahí Estaban haciendo Las comparaciones Se pudiera hacer Ajá Al final Creo lo mismo Que Emilio O sea Que son Oiga Estas naves Tan buenas Porque son Son nubianas ¿No? O sea Como dice Guato ¿No? Ah Estas tan chidas Estas están Estas son naves De calidad Y son BMW De las naves Es 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 un diseño Muy bonito O sea Al final Este Todo el Tienen Una línea Padre ¿No? O sea Muy diferente A las naves De la trilogía Original O sea Oiga ¿Quién quiere volar Un X-Wing Cuando está esto Tan bonito? Pero Es eso Y ya después Al final Así ya Ya tenemos La nave Ya dimos El 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 episodio Cero De La temporada Tres De Mandalorian Ya sabemos Qué va a pasar Qué no va a pasar Se aparece La Fennec Ahora sí A darle La chamba ¿No? Ahí ya se hizo Episodio De Boba Fett Ahí Debieron de poner El intro ¿No? Ajá Ahí ya Porque ahí Ah claro Que es la serie De Boba Fett ¿No? La de Mandalorian Y al final Acaba diciéndole Va Le entro Sí Jalo Pero Déjame ir a ver A Grogu Entonces Por ahí leí a alguien ¿Cómo está la continuidad? Creo que ni ellos saben Creo que tienen todavía Este Varios Este Detalles Ahí De De tiempo Hasta que Hasta que veamos el estreno De la temporada Tres Y que veamos el final De esta temporada De Boba Fett Medio armaremos Esa línea De tiempo Hay Hay comentarios Este Humberto Moreno Dice Es un caza estelar N1 Razor es el nombre La nave era una gunship Una cañonera El que usó Anakin Cuando él dice Que fue Que Quédate en la nave Esa es la nave Dice Elizabeth Dice Cierto También entendí la diferencia Que dice Ray Pero ya la desmentimos Los dos están mal Iván González Mínimo está confirmado Que esa no es la de Anakin No coincide el texto Mira ya Salimos de dudas Y Humberto Moreno La música que vinieron Ambas de Boba y Mando Más o menos Más o menos No 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 me pareció gran cosa O sea Se sintió La ocila oí Dije Pues nada más Para no 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 mancharle ahí ¿Qué pasa la siguiente semana? Ay Ya perdimos a Paulina Vemos a Grogu ¿Vemos a Grogu? Regresamos a las locas aventuras De Baby Yoda Creo que sí lo vemos ¿Sí? Sí 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 le vamos a quitar protagonismo A Boba Peta en su serie Nos quedan dos capítulos Ajá Y todavía no tiene Yo creo que sí lo van a manejar Como tú dices ¿De que va y vuelve? De que te va a quedar Como el gran epílogo De la tercera temporada De Mandalorian Ajá Es así de Entonces A lo mejor En el episodio 7 Vamos a descubrir Que no son los Pykes Los verdaderos villanos De Tatooine Sino que es una Organización criminal Mucho más grande Y a esa organización La vas a tener que combatir En la temporada De Mandalorian En 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 el libro de Boba Fett 2 En el libro de Boba Fett 2 ¿Quieres que hagan El libro de Boba Fett 2? Pero es que Por ejemplo Es lo que hablábamos Hace rato Rey Ok Vamos a hacer un libro De Boba Fett 2 ¿Cuándo vas a estrenar El libro de Boba Fett 2? O sea ¿Al final de 2023? Probablemente Sí O sea Entonces Al final de 2023 O sea Estas tramas No están Está chido Está padre Pero al final Los actores envejecen ¿No? O sea Tendrían que darle Ya más velocidad O sea Porque por ejemplo Andor Creo que No tiene nada que ver Con esto Obi-Wan Tiene poco que ver Con esto Entonces Vamos a pasar Todo el año Sin Sin saber Oiga Ya se acabó esa parte ¿Y qué? ¿Qué sigue? ¿Cuándo? ¿Qué viene? La de Ahsoka Se supone que Te tiene que conectar Con estas dos También está anunciada Para hacerse En 2023 Entonces Estamos como Vamos lento ¿No? O sea El libro de Boba Fett Estrenaría A finales de 2023 Si bien nos va O a lo mejor Su tirada Es hacerte Una pelaraña De series Que al final Se una Todo lo que ves Con Ahsoka Con Mandalorian Con Boba Fett Con las que te inventes En el camino Y le des Después de 10 años La culmines Que sería un proyecto Demasiado largo Y quién sabe Si todo el mundo Lo aguante Sí O sea Por ejemplo Pensando Que Pedro Pascal Ahorita es Empieza a estar En los cuernos De la luna En Hollywood ¿No? O sea Yo no quiero No pienso Que él se Oiga Sí voy a hacer Mandaloria En este 10 años O sea Y voy a suspender Varios proyectos Por estar aquí No me lo imagino ¿No? Incluso la misma Rosario Dawson Que ya no es taxi Como Que ya es una Ya no es una De las actrices Del momento Oiga Sí le entro Pero tampoco Me voy a quedar 10 años O sea Oiga Me quedo Sí Si vamos a pagar Lo mismo Que le pagaron A Robert Downey Junior Por ser Iron Man O sea Si va a poner 80 millones Por película Con mucho gusto Estoy aquí O sea Tengo solucionado El asunto Valentín García Dice No creo que haya Libro de Boba Fett 2 Es más En el último capítulo De esta Matan a Boba No se me haría Este Extraño No lo quiero No lo quiero creer Elizabeth Tugalde El siguiente Lo dirige Filoni Así que yo creo Que eso que dice José Pasa en el siguiente Y trae otro cambio Que sea la amenaza Ay Ay sí Vamos a ver A Grohu O sea Boba Fett No puede Si tuvimos que Tener a Grohu Bueno Rafa Madrigal Crimson Dawn Es el mefisto De Star Wars Todavía no Rafa Todavía no Pero sí Ya se está Y qué me dices De María Elizabeth Ella viene en ascenso También Ese casting Que se anuncia Para Para Soka Tampoco es Oiga Sí le entro Pero ¿Cuándo vamos a filmar esto? Este año ¿Verdad? No A finales del año Que entra No 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 O sea Son cosas que hacer Yo en la quiniela Digo que Digo que no viene Grohu Yo estoy contigo Humberto Moreno Yo creo que no aparece Pero me puedo equivocar Totalmente Baby Yoda Baby Yoda Es el Batman Nuevo de Star Wars Ante cualquier duda Baby Yoda O sea Así Así lo vamos a ver En todo En todo De ahora en adelante ¿Crees? ¿Crees? Claro Aunque Aunque no tenga que ver O sea Si hacemos una historia En No Y además Si podría En las precuelas Si puede salir Casi Anandor Casi Anandor Va a estar buscándolo ¿No? De eso trata la serie De Andor Claro Y al final No lo logra Se lo lleva el imperio O por Dios O por Dios Este Si podría ser Es el eje central De todas las historias Lo vamos a acabar Alucinando Pues si Ante la duda Baby Yoda Así como Ante la duda Batman Ante la duda Baby Yoda ¿A qué aguantamos A Baby Yoda? Pero si sale ¿Qué tanto crees Que sea Tu participación En el siguiente capítulo? Porque si no Vamos a quedar muy apretados Para resolver esta serie ¿No? En el capítulo Siete Si es que le dedicaran Todo el capítulo seis No sé Ya Me hace falta Que junten Más ejército Boba ¿No? Pues Ya no sé ¿Qué podría ser Azoka? No 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 Ya Ya Hay nuevos Hay más personajes José ¿Cómo Azoka? ¿Qué nos gusta El reciclaje? No Sí Pero Tampoco hay que pecar Tampoco hay que pecar O sea Azoka Amando Y traemos a cara A Doom ¿No? O sea Oiga Sí la odian En Disney Y todo Pero la colamos Bueno Aparece un Ben solo chiquito Jugando con Grogu Jugando con Grogu Porque Se supone Que son esos tiempos O sea Es un Son los tiempos En los que El Ben solo Es ahí Infante Infante Yo quiero ver la serie Que ustedes están escribiendo Ah sí Pues es que Es algo muy interesante Le digo Pero Paulina Es que Es esta parte O sea Y de repente Creo que No se lo están tomando Con la justa velocidad Es una parte Ahí como Como extraña ¿No? O sea Por eso suspendieron Las producciones De las películas Porque se aceleraron Y las películas No funcionaron O sea No No las pensaron Tanto Pero creo que ahorita Ya tendrían que tener Una idea más clara De hacia dónde van O sea Oiga Ya Ya le experimenté Con Con dos temporadas Ya tengo Tengo a guionistas Estamos trabajando En televisión Estoy reduciendo costos Estoy armando Nueva tecnología Para que esta cosa Jale Pues vamos dándole Velocidad ¿No? O sea Al final Entonces Dave Filoni y Favreau Tendrían que empezar A delegar más cosas ¿No? Ahorita casi casi Lo tienes al centro De todo Pero Emilio Aquí está esta mujer O sea Porque La han estado Coachando ¿No? O sea Brace Dallas Howard Está ahí como Pintada para Oiga Tenga su serie O tenga una película Haga lo mismo Que hizo Filoni y Favreau Escriba algo Y traiga un equipo Con la que usted Lo produzca Sí Y que sabemos Que con ella Tenemos director y medio O sea Por el mismo contrato Ajá O sea Así Oiga Tengo bronca Háblale a Ron Howard Para aluminar Claro O sea Sabemos que Por el mismo contrato Tenemos de asesor A Ron Howard Entonces Podrían hacerlo Podrían hacerlo Sí Porque por ejemplo Yo sé que Alguien decía Las comparaciones Son odiosas Pero ¿Cuántas series Marvel estrenó El año pasado Y cuántas Estrenó Star Wars? O sea Es diferente Llevan Llevan 10 años Construyéndolo Pero Sí se siente Que hay una velocidad Ahí Y en Star Wars Oiga Estamos estrenando Series por año Así vamos Lentos Te digo Al menos Yo estoy más corto De hecho Que el Mandalorian Mira Humberto Bueno Paulina Deberíamos de armar Un comité Hacer una historia Y mandarla a Filoni No a Filoni No a George Lucas Porque va a regresar A salvar Star Wars Dicen La gente El Avengers De Boba Será Boba Fennec Kristoffman Mando Bosk Que no apareció Chris Carga Y la cuadrilla de jóvenes Cyberpunk Ok Power Rangers Los Power Rangers Oscar Mejía Apareció el Boba Ranger Plateado Ándale Chale O sea Sí al frente de ellos Igual plateadito Vi una publicación Donde se da a entender Que Boba filmó Con Nickbox Que más cayó Está su ejército La publicamos Y no sabemos Si se equivocó O qué Es así ¿Cómo que Ewoks En Tatooine? Bueno ya derrotaron Al Imperio una vez Porque todos Ahora van a derrotar A los Pykes Se están expandiendo A otros planetas Los Ewoks Podría ser Pedradas Pedradas Además te sale barato Porque es a pedradas No tienes que darles Clan Armamento Son la verdadera amenaza De este universo En uno de los cómics Posteriores a El regreso del Jedi Es en el de Imperio Obscuro Se ve que la alianza Armó a los Ewoks Y traen así Sus ametralladoras Y montan sus cañones Y dirigen el Destructor Imperial Junto con Lando Entonces Ay Ay Esos Ewoks Sí son así Bien belicosos O sea Dejaron Dejaron Endor Para pelear con la alianza En toda la galaxia A mí A mí no me gustaría Que apareciera Grogu En el capítulo que sigue Sería como Creo que restar la importancia De lo que están tratando De hacer con Boba Fett O sea que Si bien no es perfecto Tampoco creo que sea tan malo Pero traer a Grogu Sí sería así como ¿Para qué? ¿No? O sea Como ¿Por qué ahorita aquí? O sea ¿Qué relación tiene con Boba Fett? Boba Fett O sea que Mando Regrese y lo ayude Por esta deuda que tiene Este Nos encontramos Nos dimos Compartimos armadura Va yo te echo la mano Venga Incluso hasta Parecía sano ¿No? O sea el que veamos A Mando Este Ya No estar de niñera ¿No? Sino ya verlo Al cien En su Suelto Suelto ¿No? O sea y haciendo fuerza Con 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 Boba Fett ¿No? O sea A lo mejor Se pasa una estafeta De que bueno Yo ya no Un poco Se me ocurre Que es como lo que Hacía Michael Corleone Con En la tercera película ¿No? De que ya Yo ya Me doy Y tú eres un perro salvaje Tú te quedas Con el changarro ¿No? Cuando se lo deja Este Ahí se fue el nombre De Del sobrino Bueno Pero bueno Algo así Estaría padre Si ver a Grogu Si ver a Grogu Si ya sería Como No bueno Las locas aventuras De Grogu De aquí en adelante Si porque no tendría No tendría mucho sentido aquí O sea si Lo viéramos en la tercera temporada Va O sea no hay bronca O sea al final mando Tratar eso ¿No? De De Me importa el chamaco Si fuera con Ahsoka También O sea porque Ah mira Jedi Jedi Ok Pero aquí No creo que tenga mucho sentido Yo no creo que salga Pero una de las principales Una de las principales incertidumbres Que tuvimos Con el final de la segunda temporada Era precisamente ese Vamos a volver a ver a Baby Yoda O ya fue todo lo que tenía que dar este personaje Y entonces creo que es como una oportunidad Que tiene Lucasfilm De decirle a los fans de Baby Yoda Aquí sigue Y va a haber más de él O sea espérate Te voy a dar Ah no 15 minutos de Baby Yoda En el 2022 Pero espérate para el 2023 Y entonces vas a levantar Más la expectativa De la tercera temporada De hecho el episodio Está lleno de Baby Yoda Sin estar Baby Yoda O sea Ah sí O sea desde que lo mencionan Y oye quiero que le haga su cotita de malla Y cuando le entrega el Es una cabeza de Baby Yoda Oiga De ese moño no sale así Eh La nave Y el niño en la nave El que sea uno verde De ojos grandes Con las antenitas Acá así por acá Sí O sea el mando Pensando Es el recordatorio Ve el Baby Yoda En todos lados Mi muchacho ¿Dónde estará? La nave O sea la Le dice ¿Y para qué Quité el modo Del Astromex? ¿Para qué? Pues conociéndote ¿No? Ah claro Es para que Baby Yoda esté O sea Baby Yoda está presente En En todo el episodio Sin estar ¿No? O sea Todo nos lleva a él O sea no es como que no esté O sea Claro que También lo que podría pasar es por ejemplo Empezar el siguiente capítulo Con Boba Algo Estén armando el ejército O digamos otra parte del conflicto Lo que sea Y ver llegar al Mandalorian Él ya fue Ya habló con Grogu Si mencionan algo A lo mejor nada más Tiene un holograma Donde lo vemos tantito Tres segundos Cinco Y ya seguimos con la historia De Boba Yo tengo esa teoría Igual que Emilio Emilio Baby Yoda No se lo perdonaría No creo que es fin Aparece de todas maneras Y tienes una idea De qué pudo haber pasado Cómo están las cosas Pero se resuelve Hasta la temporada 3 De Mandalorian O sea Que salían a explicar Oiga eso lo vamos a ver En la temporada 3 Y me estás diciendo Que Y tienes muchos Tienes muchos licenciatarios Que están pidiendo Cosas nuevas De Baby Yoda Para este año Entonces es como El nuevo traje Que va a tener En la siguiente temporada No A eso Me estás diciendo Que Mando Va a tener esta escena Con Boba Fett Y le va a enseñar Fotos de su hijo O sea Como papá Así orgulloso Mira Aquí está Ven Boba Fenex A la mecánica Fenex Fenex Boba Aquí está mi muchacho Mira Emilio Está bien que estemos En Disney Plus Pero Además la gente Quiere ver En vivo Las escenas No las fotos De lo que pasó En sus vacaciones Ajá Ni Rey lo hace Ni Rey lo hace Jamás me ha pasado Una foto de su hijo Así mira A mi muchacho O sea Yo creo que Oye ¿Qué pasó? Fui y vine O sea Luego te cuento Y ese luego te cuento Es la temporada 3 Lo que dice José También es cierto O sea Seguramente Le están subiendo Oye Ya no podemos vender Al mismo Este Muñeco Danos un extra O sea Cualquier cosa La cota de malla Perfecto Esa la hacemos Sin broncas Para este año O sea Necesitamos más ¿No? Pero Pero tampoco puedes Dejar pasar Tanto tiempo Porque pues tu batalla Ya está en la vuelta De la esquina Como para que te avientes Una tercera temporada En tu aventura Con Baby Yoda O sea Tendría que ser Algo muy express Para regresar A terminar tu batalla Con Boba Fett Sí Tendría que ser así Oye Si no cuando regreses Te va a decir Ya gané O ya perdí Ya no te necesito Ahorita O sea Era la semana pasada Eso sí O sea Mando tiene que estar O sea Si no incluirlo Hubiera sido un absurdo Tremendo O sea Para qué lo Para qué lo trajiste Si no va a estar En el final de temporada O sea De qué se trata ¿No? Dice Dice Humberto Moreno Un capítulo de dos horas Pues no de dos horas Pero sí esperaría Que fuera Hora y cachito ¿No? Hora y diez Ezequiel Pineda Tiene una nave Nueva súper rápida Va y viene más rápido Que Microbusero No tampoco Ezequiel Tampoco O sea Sí va y viene Pero no tanto Y pues listo Pero bueno No sabemos Qué va a pasar Paulina Se tiene que Retirar Porque ya Dijo Basta Hora y media Es lo que les aguanto Tiempo de huir Pero no te vayas Paulina Para que veas Los bonitos juguetitos Que tiene Ya vean cuatro Capaz Capaz que te animas No Ah bueno Sí me quedo Para ver Que hay de novedades ¿Qué tienes José? Son todas las nuevas figuras Del libro de Boba Fett Ok Que es la armera Ok Mandalorian Con su armadura Vescar Ok El del heavy Mandalorian Ahora conocido Como Tizla Ajá Seis pulgadas Y tres tres cuartos Mira tú Las de seis pulgadas ¿En cuánto? Promedio ¿Cuál? O sea Las de seis pulgadas La armera Es La armera 650 Mandaloria 750 790 Perdón Y hay Hay piezas Hay piezas ¿Y las de tres cuartos? Hay piezas Las de tres cuartos De mandaloria En 450 Ok Está muy bonita ¿Y la armera? Y la armera En 500 En 500 Pero es la que La versión En el grafito ¿No? La versión La versión Grafito La versión Grafito Ok Ay Nada más Me quedé yo Listo En Yavin 4 ¿Verdad José? ¿Dónde te encuentran? En la calle En la calle En la calle de Oriente 160 Número 32 Casi esquina Con la Viga En la colonia Unidad Modelo En Facebook Como ya vi En cuatro coleccionables O por WhatsApp Las cosas ¿Verdad? ¿Verdad? Paulina Gracias Nos vemos Y antes de irnos Mira José José Te preguntan De Sabín ¿Es difícil conseguir figuras? De Sabín Ahorita tengo la primera versión De Black Series La que viene con la caja negra con roja La edición de esta caja De Sabín Si es bastante complicada De conseguir Que es la misma figura Nada más que con el acabado Del rostro fotorealista Y de 3, 3 cuartos Se podría conseguir La que salía En la colección De Rogue One En forma individual La del paquete doble De Rebels Si es bastante cara Uy José Si ahorita alguien quisiera Una nave de Naboo Que está difícil Sí Si está difícil Este Tiene 10 años Digo ya no se han visto Digo la última que se dio Me parece que fue Con la del 30 aniversario Una edición bastante limitada Según yo No fue en 2012 Cuando se estrenó Episodio 1 En 3D Que fue la última Bueno Ahorita Puede haber sido la última Con la de la caja De 3D Ajá Pero Pero fue una edición Bastante limitada No fue En grandes cantidades No fue tan grande Como la original Del 99 Tiene Tiene 10 años La original Encontrabas en el 2008 Y no Nadie la apelaba Sí Y de hecho De hecho Creo que sería más fácil Encontrar la de episodio 1 Que la de Hace 10 años Que esa de Del aniversario No pues ya Ya que Hasbro se ponga las pilas Y le adelante Mira José Te preguntan también De ¿Dónde consigo La sudadera que traes? Esta es de Disney De los parques Ok Entonces Pues está lejos ¿No? Elizabeth Tugale Muchas gracias José Por El El Breviario cultural De dónde puede conseguir Una figura De Sabín Y pues listo Se nota que fue el Ha sido el como Capítulo más interesante Porque ya nos tardamos ¿Qué es Rey? No veo Acércalo más ¿Por? ¿No entiendes la referencia? Ah ya Es que no estoy viendo Ya entendí No, sí, sí es El que entendió Entendió Esa sí la quiero Sí vamos a rifar Estos Sketch Rey ¿O no? Sí, claro Sí, los vamos a rifar Hacia el final de temporada Este no lo vamos a rifar Me lo voy a quedar yo Ándale Ándale Entendió De nuevo Voy a tener que ver Sus comentarios En más de Tres programas Para que Para que lo puedan entrar Mira Aquí en vivo Por eso no comentas ¿Verdad? Porque estás dibujando No, sí Sí comento Sí comento Jorge Bravo Sí, la cachó a la primera ¿Cómo se llama? Recién tuve la tercera dosis De la Vacuna El refuerzo Y Estoy convencido Que estoy muerto Por dentro Porque a mí no me hace nada Ni siquiera me duele el brazo Y entre eso Y los capítulos Del libro de Boa Fett Que soy el menos emocionado Entonces tampoco No comento tanto Porque así Bueno, yo este señor ¿Para qué los ve? Sí, los odio No, pero Lo dijiste La vez anterior O sea No es que no te No es que es una Mala serie para ti No, no Es que no te emociona tanto Claro, claro No, no Y de nuevo Si esto Si este Este libro De Boa Fett Hubiera sido lo primero Que hubiéramos visto De Disney Antes de sus secuelas Estaríamos muy contentos A mí me ha gustado más De Mandalorian Que Boa Fett Pero tampoco creo que sea Una serie mala O sea Oiga, es horrible No, no O sea Sí la puedo poner Desde el principio de nuevo Sí la vemos Dice Jorge Bravo Me voy a conectar más seguido A ver si por fin Tengo un dibujo Esa es la intención De los dibujos Que te conectes Que tengamos rating Que tengamos rating Que lo hemos tenido Y mira Creo que este es el mejor capítulo De la serie Sin Boa Fett Bueno Pero porque es en el que más Hemos tardado En platicarlo El que más dio Tema Porque Oiga, es el final De Boa Fett ¿Qué va a pasar? Y pues lo que va a pasar Con Mando Y con Grogu Con Baby Yoda Pero vamos cerrándolo Para no hacerlo Ojalá sea el tercer Ojalá sea el tercer Mejor capítulo De la serie Ah no, sí Que los dos Que los dos que siguen Se vuelvan así Ah, claro Se me olvidó El de Mandalorian Boba Fett Montando un Rancor Con Danny Trejo Al lado Este Ya Quiero entenderla Y Baby Yoda Al frente Blandiendo el sable negro Ya para que ya sea así No, no Puedo vivir sin Baby Yoda En el libro de Boba Fett Tengo que aquí Estaba muy presente Apostemos ¿Sale Baby Yoda En el siguiente capítulo? ¿Sí o no? Yo digo Pero muy poco Yo digo que sí No quisiera Pero yo digo que sí Sí ¿José también dice que sí? Yo digo que sí ¿Emilio? Digo que sí Pero algo breve Como lo del holograma Una cosa así Ok Paulina dijo que no ¿Verdad? Yo digo que también Que no Ok Entonces Paulina y tú Nos van a pagar A nosotros Ya veremos Que pizza O algo No Los tamales Te digo Pues va a ser Es el menor día ¿No? Es el dos Exactamente Los tamales Te digo ya Creo que sí da tiempo No sé si comentaron Que ya hay material viejo Pero en la plataforma Disney Plus Es de que no vi ¿Material viejo? Humberto Moreno Rápido Sácanos de duda ¿De qué hablas? Rápido Subieron el Detrás de cámaras ¿No? ¿Cuál? Sí Dice Dice Sí Métanse La Disney Plus O estoy aquí O allá O sea A ver Después ve Humberto Métanse Pobres Métanse Pobres Baby Yoda Sale al final De la temporada Después de los créditos Uh escena Post crédito Esa podría ser Este Elisabeth Estás conectado Jorge Te cotizas O sea Te cotizas Exacto Ajá Es así De aquí Te hablamos los cuatro Emilio ya te ganó El primer concurso del año Entonces Pero bueno Ya ya vámonos despidiendo Que ya llevamos hora cuarenta Ahora sí ya nos tardamos Este Corte Como siempre Muchas gracias Nos vemos el siguiente miércoles A ver qué pasa Este Sígase cuidando Ya Rey dijo que se vacunó Si usted está en En posibilidades de ir por su dosis de refuerzo O sus este La dosis que le corresponda Por favor vaya Cuídase Cuídese Si tiene que salir Siga las medidas elementales Y aquí nos vemos Como siempre Muchas gracias Nos vemos Vamos a finalizar Ya hay hora cuarenta Es un montón de tiempo Te emocionaste Te gustó el capítulo Pues ya te dije que sí Para mí es el mejor de la serie Porque sale mando